Tres divisiones, 27 entre 3, 27 entre 4 y 27 entre 5. Y pregunta, ¿qué término es el mismo en las tres divisiones? ¿Qué es un término? ¿Lo sabes o no lo sabes? No lo sabes. No te acuerdas porque no te acuerdas. Porque no lo has estudiado. Estudiar es memorizar las cosas para aprenderlas. Si tú no lo memorizas, no lo puedes saber. ¿Tú te pones a memorizarlo? A decir, un término es esto y me lo voy a aprender. ¿Tú lo haces? No. Como no lo haces, no lo puedes saber. Si tú no te pones a estudiar, tú no sabes algo. ¿Tú te pones a aprenderlo? Tú. Tú. Solo. Nadie más. Tú. ¿Tú te pones? Respóndeme, ¿sí o no? Entonces no lo puedes saber. Un término, una división, tiene dos términos, dividendo y divisor. ¿Vale? El dividendo es el número que se reparte. Por ejemplo, hay ocho números. Y el divisor es cuánto tiene cada grupo. Quiero hacer grupos de dos. ¿Cuántos grupos puedo hacer? ¿Cuántos grupos puedo hacer? Ocho, pero. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando en tu cabeza? ¿Pero qué estás pensando en tu cabeza? ¿Cómo sabes cuánto es? Ocho entre dos. Porque estás en la tabla del dos. Y la vas haciendo. Dos por una. Dos. Dos por dos. Dos por tres. Sí. Dos por cuatro. Dos. Entonces el cuatro es el número que voy a poner aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuatro por dos son ocho. Si yo tengo ocho niños. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. ¿Cuántos grupos de dos puedo hacer? ¿Cuántas parejas puedo hacer? Una pareja. Dos parejas. Tres parejas. Cuántas parejas. Lo veo. ¿Puede ser? Entonces los términos son dividiendo y divisor. ¿Vale? Puede ser que en una división, imagínate que hubiera nueve niños en vez de ocho. Te sobraría uno, ¿no? Sería. Hago la tabla del dos. Dos por una. Dos. Dos por dos. Cuatro. Dos por tres. Dos por cuatro. Dos. Dos por cuatro. ¿Cómo? Dos. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco. Diez. Diez. Como con el diez me paso, me tengo que dar en el cuatro. Pero entonces me sobra uno. Cuatro por dos, ocho. Hasta el nueve, ¿cuánto va? Cuatro por nueve. Cuatro por dos, ocho. Hasta el nueve, ¿cuánto va? Sí. Uno. ¿Cómo? Bueno. A esto se le llama resto. ¿Vale? Divinendo, divisor. ¿Esto cómo se llama? Cociente. ¿Y esto? Creso. Bien. Entonces, aquí te dice que término es igual en estas tres divisiones. ¿Qué es igual en estas tres divisiones? El, el dividendo. Muy bien. ¿Ves tú cómo cuando sabes lo que son las cosas, sabes hacer los ejercicios? Sí. Entonces tienes que entender las cosas y memorizarlas. Para luego poder hacer el ejercicio. ¿Ok? Y ahora te pregunto. ¿Cuál tiene el divisor menor y mayor? ¿Cuál tiene el divisor más pequeño? Muy bien, el divisor más pequeño. Sin calcular, ¿cuál quieres que tendrá el cociente mayor? El 27 es el 4. No, el 27 es el 4. ¿El mayor? Cuanto menor es el divisor, mayor es el cociente. Para 27, si este número es más 5, este tiene que ser más grande, para que multiplicarlo por este de este. ¿Vale? Entonces el que va a tener el cociente mayor va a ser esto. Se dice que hagan las divisiones para comprobarlo. ¿Cuánto es 27 entre el 3? Pasa la tabla del 3 hasta llegar a 27. Eh... 27 entre el 3 hasta el 7. No. Tienes que hacer la tabla del 3 hasta llegar a 27. 3 por 1. 3 por 2. 3 por 3. 3 por 4. No. 3 por 5. 5. 3 por 6. 7 y 8. 3 por 7. 9. 3 por 8. 3 por 8 es 4. 3 por 9. 3. 27. ¡Baaaaaah! Ya hemos llegado al 27. ¿Vale? Como hemos llegado al 27, el 9. ¿Y cuánto me sobra? 0, ¿no? Porque hemos llegado justo al 27. Déjalo, luego lo corréis. Hemos llegado justo al 27. ¿Vale? Entonces lo que sobra es 0. De 27 a 27, ¿cuánto va? 0. Ahora con el 4. Ahora tenemos que ir con la tabla del 4 hasta que lleguemos al 27. Sin pasarlo. ¿Vale? Venga. 4 por 1. 4. 4 por 2. 8. 4 por 3. 2. 4 por 4. 16. 4 por 5. 6. 4 por 6. 24. 4 por 7. 28. ¿Te has pasado? Entonces, ¿cuánto nos quedamos? 4 por 7 es 28. ¿Te has pasado? 4 por 6. 6 por 4 es 24. ¿Hasta el 27? Hasta el 27. 3. Y ahora el 5. Venga. 5 por 1. 5. 5 por 2. 10. 5 por 3. 5. 5 por 4. 5. 5 por 5. 5 por 6. 5 por 6. ¡Eh! Ha pasado. ¿Qué? Cuando te pasas, no cuando te equivocas. Cuando te pasas ya es que se nos va. Entonces nos hemos quedado en el 5. 5 por 5. ¿Hasta el 27? Eh... ¿De 25 a 27 cuánto va? 25 a 27. No. Fíjate que el que tiene el cociente más grande es este. 9 por 3. 27 porque este es más pequeño. Si el emisor es más pequeño, el cociente es más grande. ¿Vale? 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 ¿Vale?